El día de hoy vamos a hablar de una noticia importante, una filtración que acaba de suceder hoy o ayer, creo que fue ayer, el 29 de septiembre a las 4.36, un filtrador llamado Roger Badgerman, no sé inglés yo, pero bueno, así se llama, Roger Badgerman dijo, tuiteó lo siguiente, Entonces, ahora que mencioné información nueva sobre los mobs que llegarán a Minecraft Legends, que tal si menciono algo sobre los nuevos mobs por los que votarán durante la votación de mobs de Minecraft Live de este año, que va a ser el 14 de octubre, y acaba de filtrar los nombres de los siguientes mobs que van a estar en la votación, el Sniffer, Rascal y Tough Golem, que son, no sé, Sniffer es Olfán, Olfateador, Olfateador, algo así, es Rascal, no tengo una idea, y Tough Golem, no sé qué es Tough, pero sé lo que es un Golem, entonces, a lo que he leído, el Tough Golem es, es de piedra, algo así, creo que hay una piedra en Minecraft que se llama Tough, algo así, entonces sería algo como un Tough Golem, no sé, no estoy muy seguro, pero la votación que le hice aquí como de simulación, va ganando el Golem, 49%, Entonces, a ver, esto es una filtración, ni siquiera tenemos imágenes y ni siquiera sabemos si es real, pero, pero pues él filtró hace días, el 22 de agosto, que iba a haber la votación, que la votación iba a ser dentro del launcher, y pues al parecer sí le atinó, porque sí, ya anunciaron que sí. Birbon, ¿y qué es un Birbon? Persona, que es astuto y taimado, especialmente si utiliza artimaños para engañar o cometer delitos menores, ok, tiene que ser un mob. Siento que va a ser un animal, bueno, tiene que ser un animal, ¿no? ¿Pero qué es? Un estafador, un viejito, ¿van a meter un viejito? Esto es lo que les decía del Golem, esto es lo que les decía del Golem, esta piedra es el Tough, Entonces, ¿podría ser como que un Golem hecho de esta piedra? No sé. Esto se supone, bueno, esto es un dibujo de un niño, pero se supone que esto es como lo más real que pueda pasar. Porque, o sea, él ya filtró que la votación iba a ser dentro de, aquí, entras tú y le pones, ¿por cuál votas? Por este, pum, enviar, y ya está, votaste, en vez de Twitter. Pero, pues no sé, no sé ustedes cómo, vamos a hacer una encuesta aquí, ¿por cuál mob vas a votar? Aunque no los hayamos visto, pero así como los, así como se oyen, ¿cuál te gusta más? ¿Sniffer, Rascal o Tough Golem? A ver, voten. Y la votación ganó el Rascal. ¿Por qué? No tengo ni idea. ¿Por qué no votan por el Golem? Yo votaría por el Golem. Bueno, ni siquiera los he visto, pero bueno, es una resortera. Lo mismo, el Charpe.